Preparados, atención. Paella. Bienvenidos, soy Rafa, estamos en mi casa aquí de campo, muy cerquita de lo que es el Parque Natural de la Albufera. Es un parque que está formado por el lago de la albufera y está todo, 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 todo rodeado de campos de arroz. El arroz se hace en una cosecha solo al año, se ha cosechado hace muy poquito, ahora en el mes de septiembre. La paella es uno de los platos, lógicamente, más conocidos de nuestra gastronomía valenciana. Pero la paella no solamente es un plato para comer, sino es todo lo que rodea alrededor de la paella. La paella en sí es un día de fiesta. La paella la hacemos siempre en una casa de campo, como esta estamos ahora aquí, rodeado, lógicamente, con los amigos y con la familia un día de fiesta. Vamos a hacer hoy la auténtica, auténtica, auténtica paella valenciana. Si os parece, primero vamos a hablar de los ingredientes que vamos a utilizar. Aceite, aceite de oliva, español, por favor, y un aceite regular, que no tenga una gran intensidad de sabor el aceite. Vamos a utilizar dos tipos de judías, una básica y una muy valenciana, que se llama judía rocheta, por su color así un poquito rojo. Lo vamos a utilizar garrofó, que lo llamamos en Valencia, que es un tipo de butter bean, de haba. Escaracoles, que es uno de los ingredientes permitidos. También le vamos a poner un poquito de tomate natural pelado y alcachofa. También tenemos preparado el arroz, 100 gramos por persona, de la marca J. Sendra. Azafrán, que pondremos al final de la paella para que los sabores no se evaporen. Tenemos sal, sal del Mediterráneo, pimentón dulce, es importante, y luego un color. Este color es el que le va a dar ese tono de amarillo que nos gusta tanto a los valencianos. Y estos serían los ingredientes que están permitidos en la paella. Todo lo que no tengan estos ingredientes no es paella. Lo podríamos llamar un arroz con cosas, pero nunca jamás la auténtica paella valenciana. Si os parece, lo primero que vamos a hacer es con el fuego apagado poner el aceite para ver si la paella está equilibrada. La cantidad es aproximadamente a unos 3 deditos, 4 deditos de la paella. Vamos ahora a equilibrar la paella para que el aceite se quede en el centro. Y aquí tenemos unas patitas. Y ahora vamos a encender de momento solo el fuego del centro. Al pollo y al conejo le hemos puesto un poquito de sal, lo hemos salado. Cuanto más huesecito tenga el pollo y el conejo, más sabor dejará luego el caldo. Lo dejaremos encima de la paella y no lo moveremos. Lo dejaremos que esté dos o tres minutos y luego le daremos la vuelta para que se tueste y se dore el pollo y el conejo por todas las partes. Por tanto, hay que darle mucho tiempo para que el pollo y el conejo tenga un poquito de color. La paella en Valencia nos la comemos siempre a mediodía. Es muy raro, muy excepcional que nos la comamos una paella por la noche. También es una tradición en Valencia comerse la paella con cuchara. Esto es muy importante. Nunca, nunca con tenedor. Solamente con cuchara. De hecho, mi abuelo llevaba siempre una cuchara de madera en el bolsillo y cuando se hacía la paella la sacaba y a comer paella. Normalmente, en Valencia, es una tradición que el hombre es el que haga la paella. Y también es curioso que el hombre solamente cocina ese plato la mayoría de veces, no hace otra cosa nada más que la paella. Domingo, un sábado, un día de fiesta. La judía vamos a estar moviéndola constantemente para que no se nos queme. Vamos a poner ahora el garrofó. Siguiente paso, vamos a ponerle ahora el tomate. El tomate lo vamos a poner en el centro. El tomate lo vamos a mezclar con el aceite para que se sofría todo bien. El siguiente paso, vamos a poner el pimentón dulce. Eso es muy importante. Es decir, cuando pongamos el pimentón, tiene que ser rápido para que no se nos queme. Y echamos el agua. La cantidad de agua que le vamos a poner a la paella es aproximadamente a un dedito de lo que es la paella. En este punto, le vamos a poner un poquito de sal y un poquito de color. Ahora vamos a dejarla 25 minutos que esté hirviendo a fuego medio. Y luego ya le echaremos el arroz. Realmente yo soy profesor de matemáticas, no me dedico profesionalmente a la cocina. Pero mi abuelo, que es el que cocinaba la paella en mi casa, luego la cocinaba mi padre. Y yo de pequeñito aprendí a cocinar con mi abuelo. Bueno, hemos tenido la paella 25 minutos hirviendo, como veis, a un fuego medio. El siguiente paso que vamos a hacer es probarla de sal. Para mí le falta un poquito más de sal. Tenéis que pensar que el arroz nos va a absorber un poquito de sal. Por tanto, la paella tiene que estar en este punto un poquito sentidita, saladita, un poquito. Vamos un poquito más. Perfecto. En este punto también vamos a poner ahora el azafrán. El azafrán lo ponemos al final para que los sabores del azafrán no se evaporen. Y ahora, atención. En el momento yo eche el arroz a la paella, la paella no la voy a poder tocar. Por tanto, es muy importante saber que este arroz, 400 gramos para 4 personas, coincide la proporción con el caldo que tengo. Entonces voy a contar dos secretos para que la paella os salga buena. Primero, os voy a separar un poquito de caldo, por si lo necesitase. Y luego el segundo truco sería formar un surco en el centro que nos va a decir si la proporción del arroz y del caldo es correcto. Si vemos que está muy hundido, separaré un poco de caldo y si no, le añadiré. Pero se tiene que ver el dique un poquito por encima del caldo. Bueno, yo le voy a quitar un poquito más de caldo, porque el caballón tendría que estar un poquito más bajo. Esto lo puedo utilizar luego para cocinar un arrocito. Siguiente paso. Distribuimos el arroz por la paella para que esté todo el arroz por igual. Vamos a echar dos ingredientes. Los caracoles. Y la alcachofa. La alcachofa, para que no se nos haga negra, nos la han puesto con agua y limón. Un poquito de agua y limón. Hemos cogido el centrito de la alcachofa. Y por último, le vamos a poner romero. Romero de nuestro campo fresquito, que le daba un sabor muy de campo a la paella. A partir de este instante, la paella no la puedo tocar. Tiene que ir 17 minutos exactos. Los primeros 10 minutos, fuego fuerte. Y los 7 minutos restantes, bajaremos un poco la fuerza del fuego. Pero algo que es importante es que el arroz no se puede mover. Porque si no sería un risotto. Sería un arroz blando, deshecho. Y aquí el arroz tiene que estar en su punto, al dente. Por tanto, el arroz, la paella, no la podemos tocar. 3, 2, 1, 0. Apagamos el fuego del centro. La paella está terminada. Vamos a dejarla un minutito, el fuego de alrededor, para hacer un arroz tostado que se llama socarrat. El socarrat no tiene que ser quemado, negro. Tiene que estar dorado. Y luego rascaremos con la cuchara y nos lo comeremos. Es el arroz que más sabor concentra. Paella. Es una tradición en Valencia halagar al cocinero. Cuando terminas la paella, hay que decirle, ¿qué paella me es buena? En español sería, ¿qué paella más buena? Y es muy importante, aunque la paella no esté buena. Voy a hacer un experimento. Preparados. Atención. Para ver si la paella está en su punto, le vamos a dar la vuelta. Esto con un arroz risotto no lo podréis hacer, ¿vale? Observad. Paella. 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 Gracias por ver el video